Muy buenos días y hola a TutuYoutube ¿Os acordáis de este vídeo? Vamos a ver qué supermercado sale más barato Y he decidido hacer una comparativa De una cesta más o menos básica No me vengáis ahora y decís Ay mira, no hay verduras, no hay esto, no... No, para compararlas en tres supermercados Mercadona, Carrefour y Díaz La comparativa está hecha Compra online Sin nada de promociones Viendo las páginas Viendo los gastos de envío Pero hecha en Málaga O sea, con los precios que tiene para Málaga Para la provincia de Málaga Porque yo sé también que fluctúa mucho Las cestas de la compra Si nos vamos a Madrid, si nos vamos al norte Si nos vamos al sur Supongo que sí porque es un vídeo que os recomiendo mucho Sobre todo en los vídeos de las compras Bueno, pues el otro día Que por cierto lo recomendé Digo, madre mía Los precios que había en el 2019 Porque ese vídeo es precisamente de marzo de 2019 Y se me ocurrió a mí Digo, y si vuelvo a hacer la misma comparativa Pero con los precios actuales A fechas de hoy Que estoy grabando el vídeo Que estamos en septiembre de 2022 A mí me pica la curiosidad Yo quiero hacerlo Y si tú quieres verlo Este es tu vídeo Y lo primero de todo que vamos a hacer Es recordar los productos que metimos En la cesta de la compra Un saco de 5 kilos de patatas De la más básica Un paquete de pasta de macarrones De 500 gramos, medio kilo Un paquete de arroz redondo Un paquete de garbanzos extra lechosos Un litro de aceite de oliva De sabor intenso Del tapón verde Media docena de huevos de granja De gallinas camperas Gallinas en libertad Que son los que yo compro De pescado He elegido Un paquete de medio kilo De filetes de merluza Congeladas Para que no fluctúen De un supermercado a otro Para que sea una cosa más fácil Y rápida Un paquete de yogur De 8 básicos De sabores Un litro de leche entera Un litro De bebida vegetal De almendras Una botella de 2 litros De refresco De cola Cero Un bote de gel Familiar Para la ducha Para lavarse uno Un desodorante Rolón De este que no mancha Un paquetito De napolitana De estas normales Dupces De bollería Y un paquete De medio kilo Crejera De nuggets De pollo Congelados también Ay Dios mío Tan rápida iba Que se me olvidó Un pollo entero De campo Limpio Y ahora Ya que tenemos claro Los productos Que es lo que toca Sentarme Y ponerme a hacer Las 3 dichosas compras Este dioso Si Pero creo que Vale la pena Así que vamos a hacerlo Y cuando lo tenga Os lo cuento Lo que han cambiado Las interfaz Si ha cambiado algo Y vamos a comparar Tanto los precios De ahora Como están en esos supermercados Y sobre todo Como ha subido Porque tengo claro Que habrá subido Esta cesta de la compra Pues voy a por ello Pues ya está Habéis visto que rápido Para vosotros Muy rápido Yo me he tirado ahí Haciendo las 3 compras Lo más grande Os tengo que decir Lo primero Antes de enseñaros El resultado de precio La interfaz De Mercadona Sigue siendo la misma Que Que utilizaba yo Hace A ver Yo empecé Cuando me vine aquí En el 98 Vamos Mi hijo Nació Aquí en Fongirola En el 2000 O sea Que Más de 20 años Que sigue teniendo La misma Interfaz Tediosa Antigua Con las letras Pequeñitas Que casi no se ve Y sé que algunos Me habéis dicho Alicia A mí me sale Otra interfaz Bájate la app Lo que queráis A mí la interfaz Que me sale en un ordenador Es la antigua De toda la vida En cambio Otras Por ejemplo La del día He visto que se ha modernizado Ya del Carrefour Y tal Bueno la del Carrefour Porque la uso más habitualmente Del día Tengo que decir Que ya actualmente Hay servicio Aquí En Fongirola Yo he hecho Unas capturitas De las interfaz Para que veáis Más o menos Cómo son La antigua del Mercadona Que os digo La de Carrefour Y la de día Para mí La de día Y la de Carrefour Son más o menos iguales Más vistosas La que me gusta más Es la de Carrefour Porque puede filtrar Por precio kilo A mí es la que más me gusta Y también Otra cosa Que os tengo que decir Que esta vez No he puesto el total Sumando los gastos de envío Porque los gastos de envío Varían mucho Y cuando tú haces Una compra online Normalmente El gasto de envío Superando los 100 euros En casi todos los supermercados Excepto Mercadona Te los dan gratis Así que si vosotros Quereis verlo con los gastos de envío Lo sumáis Pero me parece Como más limpio Hacerlo así Sin los gastos de envío Y ahora sí Vamos a ver los precios Tenemos Tenemos el Mercadona Que estos 16 productos Nos han salido 37,7 Tenemos Día Que nos han salido 38,12 Y tenemos Carrefour Que nos ha salido 40,96 Pero olvidaros de esto Porque vamos a ser justos Tanto en Mercadona Como en Día No había El pack de yogur De 8 Así que tenemos Que restar Un euro En esas compras Porque yo he cogido Los pack de yogur De 16 Y en Carrefour Era el único sitio Que había El pollo entero Campero ¿Qué pasa? Que en Mercadona Y el Día Un pollo entero Limpio Te viene a costar Entre 7 y 8 euros Y el pollo Que yo he cogido Del Carrefour Que es un pollo De campo Campero Limpio Costaba Unos 11 euros Entonces Vamos a ajustar Le restamos El euro De los yogur Le restamos Los del pollo Y vamos a ver Cómo queda Y esta sí Sí sería La definitiva Mercadona 36,07 Día 37,12 Y Carrefour 37,46 ¿Qué os vengo A decir con esto? Que veis que la diferencia Es mínima De la compra De un sitio De otro Y de productos variados De refrescos Congelados Habéis visto la variedad De productos que son Entonces muchas veces Os coméis la cabeza Y me decís Ay Alicia Es que el de este Está más barato En este sitio Esto está más barato En otros sitios Tened en cuenta también Vuestro tiempo Que eso es calidad de vida Ahora si tenéis Muchísimo tiempo Y os encanta Pasear Y tenéis El día en un sitio El Carrefour Cerca Y eso Y os vais paseando Y vais comprando Yo la verdad Que no estoy Para ir con el carrito De un sitio A otro Para pillarlo Y sí Hay precios Increíblemente Diferentes Por ejemplo El líder Ya lo dije En el vídeo original Que podéis echarle Un vistazo Pero la realidad Que al final Una cesta Más o menos Nos viene A salir lo mismo Luego Os añadiré Más cosas De consejos De esta de la compra Pero ahora Y esto No lo he visto yo Quiero ver La diferencia De la misma compra En el año 2019 Y en el año 2022 2022 Ya no sabía En el año Que estábamos No lo he visto A ver lo que ha cambiado Tenía que haber metido El aceite de girasocio Sabéis Hombre Si yo que sabéis Eso soy yo Una visionaria Vamos a ver Mercadona Tenemos una diferencia 31 De 7 euros 7 euros No ha subido La compra En 3 años Una compra Pequeñita De 16 productos 7 euros Pero es mucho ¿Verdad? En día Casi 9 euros O sea A comparación Día ha subido Más los precios Y en Carrefour Unos 9 euros Bueno En Carrefour y Día Unos 9 euros A comparación Nos ha subido Más En estos dos Supermercados Ha subido La cesta De la compra ¿Verdad? Bueno Bueno Y ahora Y ahora Voy a decir Los consejos Que yo os doy Yo llevo muchos años Haciendo grandes compras Yo he llegado a hacer Hasta compras De 700 euros En un Mercadona Bueno Eran unas navidades Niños pequeños Pañales Etcétera 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 Me acuerdo Que me dijeron Que tenía el récord De compra online Y uno de los vídeos Míos Que Que me dio Más visibilidad Fue cuando gasté 400 euros En una compra De Mercadona ¿Por qué? Porque yo siempre he sido De hacer la compra Mensual Ahora no tanto Ahora soy también Más de ir Pero es que antes Hacía la compra mensual Y me ceñía eso Excepto a lo mejor Pues los frescos Dos o tres cositas De yogur De cosas así Frescas Verduras Frutas Que tú tengas que ir A comprar diferente Pero me ceñía Muy mucho a eso Ahora es verdad Que ha cambiado Que suelo hacer Una compra mensual De en torno A los 120 euros Y luego Semanalmente Unos 60 euros Que vas a un lado Que vas a otro Tú ya sabes ¿No? Pero Yo sigo apostando Por esto Que te voy a decir Para ahorrar Y es aprovechar Las ofertas No nos queda otra Uno Cuando vas Cuando vas al supermercado Y ves la oferta De bajada de precios De próximo A caducidad Etcétera Aprovechar eso Todos tenemos El supermercado Cerquita Que sabemos A qué hora Vas poniendo los tickets Y tú vas Y los coges Otra cosita Lo que he dicho Aprovechar la oferta En mi caso Yo por ejemplo Aprovecho siempre La compra mensual Del Carrefour Y compro El 3x2 La segunda unidad Al 50% En papel higiénico En productos básicos Sabéis que Hay veces que veis Compras mías De rollos De papel higiénico Tres rollos De 32 Que valen 11 euros Cada paquete ¿Qué pasa? Yo en ese momento Me he gastado 11 y 11 22 Pero Me he ahorrado 11 euros De otro Que me ha venido Gratis Porque estaba Esa oferta Entonces Yo creo Que esa es la manera De ahorrar Comprar Con las ofertas Guardarlas Ceñirte mucho A tu compra Tú sabes siempre Más o menos Los productos básicos Que usas Y no picotear mucho Cuando vaya In situ Sabes que siempre Ahí es donde Solemos caer Yo ahora mismo Tengo la suerte ya De que no tengo Niños pequeños Aún Y así Sabéis que Siempre En alguna compra Digo Ay me voy a comprar Esto a mis niñas Porque eso Lo lleva una adentro Que disfruta más Comprando para los demás Que para una Pero para mí La manera de ahorrar Y lo estoy comprobando Cada compra De Carrefour Hoy parece Que me hace Que le hago yo La promoción A esta gente Y no promoción ninguna Pero es Aprovechando Las ofertas Estas El día que salga Otro supermercado Que me traiga La compra gratis A esos precios Y con esas ofertas Pues a lo mejor Me lo pienso Pero por ahora A mí me va Bien esta Y ya os digo Si pensáis De decir Vamos a ir con el coche A por esto Vamos a ir con el coche A por lo otro Pensad también En la gasolina Porque antes He hablado del tiempo Pero pensar también El dinero En gasolina Que hoy en día Tampoco es barata Creo yo Y nada más Pues me ha encantado Hacer este vídeo Comparando Viendo La subida de precios Que hemos tenido Y como he dicho antes Y eso Que lo he puesto El aceite de girasol Que ¡Buah! Madre mía A lo mejor Dentro de unos años Estoy aquí Haciendo otra comparativa Pero lo que sí Y hablando de comparativas Y es porque Yo veo el ahorro Como he dicho El ahorro En estas compras pequeñitas Veis que A fin de cuentas Es poco Pero un día Hice yo una compra De estas grandes De Carrefour Y me Por curiosidad Digo Voy a ver cuánto me saldría Creo que lo hice En Mercadona Mira Y era una compra Y había la diferencia Bestial Yo creo que eran Como unos 50 euros No quiero No quiero Porque no me acuerdo Mucho de cabeza Voy a intentar Buscar el vídeo Y ponéroslo En la pantalla final Porque ese fue De verdad Que os lo prometo Que fue uno Que dije Y hay gente Que también puede decir En los comentarios Ay bueno Pero es que La calidad de Mercadona La calidad Bueno Sí Hay productos Como vosotros sabéis Si seguís mis compras Que por ejemplo A mí los yogur Me gustan más De Mercadona Me gustan Pero ese no es el tema No estamos aquí Comparando calidades Estamos viendo Más o menos Una cesta de la compra Con productos muy diversos Y los precios Y la evolución ¿Vale? Pues bueno familia Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Por aquí a ver si encuentro Y os dejo El vídeo este Y el último vlog Por si queréis Echarle un vistazo Familia Mil besos Chao Chao Y Corta Chau Chau Y Chau Chau ¡Gracias!